Después de un fin de semana intenso en Madrid, en la casa de Heretics, estamos de vuelta por la casa del escuadrón. ¿Cómo lo sé? Porque abro la puerta y... ¡Ah! Las obras. Pero bueno, vamos a mi setup, donde estaremos aislados tranquilamente y solos. ¿Qué? Se llama a la puerta, ¿eh? Se llama para entrar. ¿Qué quieres? Bro, que venga a hablar de la nueva temporada del Fortnite. Ah, dale, dale. ¿Quién eres tú, bro? Bien, amigos, no entiendo nada. Hay aquí una... una persona que está en mi setup. Soy como el COVID. Cada dos por tres, aparezco. ¿Y cómo he venido? Me voy. Dinamitando es súper raro. Bien, pues hablemos de la nueva temporada número 6 de Fortnite. La temporada número 5 está a unas muy pocas horas de acabar, así lo refleja el punto cero, más inestable que nunca. Una temporada que se ha caracterizado porque nuestro protagonista, el agente Jonesy, se ha dedicado a reclutar diferentes cazadores que necesitaba para completar su misión y arreglar el punto cero. Aunque no parece que lo haya arreglado mucho, ¿eh? De hecho, esta imagen me encanta porque refleja cómo está el agente Jonesy, los cazadores y todos los protagonistas de esta temporada antes del gran final. ¿Cómo que gran final? ¿Hay evento final? ¿Grefg? ¿Hay evento final de temporada? Esta, queridos amigos, ha sido una de las preguntas que más me habéis hecho en los últimos días y en las últimas horas. Es verdad, parece que no va a haber evento, pero sí, tenemos evento final. Por primera vez en la historia de todas las temporadas de Fortnite y ya llevamos 15... Con la que viene ahora 16, la sexta del capítulo 2, ¿tú me entiendes? Viviremos el evento final nada más entrar al inicio de la temporada. Número 6, así lo ha confirmado Fortnite, y es que será una experiencia en solitario que cada uno de nosotros viviremos al entrar al juego cuando la actualización esté completa. Y mirad, si por una cosa se caracteriza Fortnite es por los eventos... Cuidado. Bien, pues en esta ocasión han dicho que será la cinemática más ambiciosa hasta la fecha. Y eso puede ser una bomba. Yo lo que os recomiendo, gente, es dejaros la skin con la que queráis vivir el evento lista. Si es la mía, pues os como el siempre sucio. ¿What? Que además a mí no me importa, me lo como encantado. Último día, últimas horas por cierto, que mi skin la podéis pillar en la tienda, y no me voy a enrollar con esto, pero muchísimas gracias a los que utilizáis mi código. Y sobre todo, aparte de la skin para el evento, dejaros puesto el volumen de cinemáticas, porque si no, no vais a oír una mierda y va a ser un fail tremendo. Ahora bien, Grefg, ya estoy en situación, pero ¿cuándo comienza la temporada número 6 de Fortnite? La temporada número 6 bajo el lema. Si no nos dan lo que queremos, lo obtendremos por la fuerza. Comienza mañana mismo, chicos y chicas, martes 16 de marzo de 2021. Y de hecho, ya tenemos horarios oficiales. Por eso he esperado tanto para subir este vídeo, porque ahora os puedo traer toda la información y es como... Atentos a esto, también por primera vez, a las 5 de la mañana, repito, 5 a.m. de la madrugada, hora española, se lanzará la actualización, comienza el mantenimiento. Y después de unas horas podremos entrar al juego a vivir el evento final. Pero Epic Games Fortnite también ha pensado en todos aquellos que a lo mejor no queréis entrar al juego, pero queréis vivir el evento final. Lo podréis ver de forma online a las 9 de la mañana. Yo sinceramente, chicos, creo que esto no es casualidad. Creo que la actualización, el mantenimiento va a durar como 4 horas y se va a sincronizar con que la gente pueda entrar al juego. Se abra el acceso a la nueva temporada de Fortnite con que todo el mundo que quiera verlo online también puede hacerlo. ¿Y tú qué, Grefg? ¿Cuándo vas a estar en directo? Coño, que queremos vivirlo contigo, gilipollas. Yo estaré en directo, queridos amigos, a las 8 de la mañana. Como un campeón directito temprano. Estaré en directo en mi canal de Twitch y sé que es una hora lamentable. Porque en España es súper temprano, en Latinoamérica es súper tarde, de madrugada. Pero gente, sé que igualmente muchos vendréis, así que mil millones de gracias y ahí nos vemos para vivir el inicio de la nueva temporada número 6 de Fortnite. ¡Pero ey, ey, ey! ¡No te vayas! ¡Espérate! Que ya sabes cuándo comienza la temporada, el evento, que yo voy a estar en directo. Pero, ¿qué sabemos realmente de la nueva temporada? Bueno, si pongo esta voz así, pues lo mismo me... Os puedo decir, queridos amigos, que de esta temporada sabemos más que nunca. Y aún así nos quedaremos cortos con luego lo que realmente será. Porque todos sabemos que las nuevas temporadas de Fortnite son una locura de contenido. Y en esta ocasión lo que nos ha dado toda la información han sido los dos pequeños trailers, teasers que ha sacado Epic Games. Que tú los ves de primeras y dices, ¿qué me estás contando? El agente Jonesy está rayado con el punto cero, que no le hacen caso, que lo han dejado en visto. ¿Qué me importa a mí esto? Pero claro, te puedes analizarlo en detalle, el primer teaser, y de repente ves esto de aquí. Y dices, hostia, el dorsal número 10 en una camiseta parece de fútbol. De hecho, hay un balón de fútbol a la derecha. Bueno, Fortnite, que se le ha ido la cabeza. De repente, lo relacionas con esta otra imagen. Entra en escena Neymar Jr. y dices, uy, 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 me cago en mi c*** madre. Pero claro, por si acaso quedaba alguna duda. Cuando Neymar, desde su cuenta oficial de Twitter, le pone unos ojitos a este pequeño trailer tuiteado desde la cuenta de Fortnite, ya es cuando te explota la mente y no puedes más. Pero espérate, que hubo contestación por parte de Fortnite. Aparece un lobo y le hace shhh. Y diréis, ¿por qué ese sonido? ¿Por qué este gesto? Efectivamente, queridos amigos, Neymar tiene un tatuaje en el dedo con este sonido. ¿Hacen falta más pruebas? No. Neymar estará en la nueva temporada número 6 de Fortnite. Y de hecho, voy a ir un poco más allá porque me conozco a esta gente. No creo que Neymar sea una skin de la tienda al principio, ni de coña. Lo están relacionando con el inicio de la temporada. Y el inicio de la temporada, lo que Epic Games, lo que Fortnite siempre promociona y es la bomba, es el pase de batalla. Creo que la colaboración de Neymar con Fortnite no va a ser simplemente una skin en la tienda, sino que va a ir más allá y la vamos a encontrar en el pase de batalla. ¡O no! O a lo mejor he perdido yo totalmente la cabeza. Pero bueno, si pilláis el pase de batalla y tenéis mi código de Grefg puesto en la tienda, ya sabéis que apoyáis un montón después de 15 temporadas que llevamos aquí juntos, los pibes y las pibas, dándolo todo. Eso no hacía falta, ¿ves? Pero es que el segundo pequeño tráiler, claro, no parece Neymar. Te imaginas, una locura ya, ¿qué está pasando? Pero sí que pudimos ver una escopeta muy característica, que si un arco, que si una lanza, hemos visto animales. Y mira chicos, yo os digo una cosa, creo que esta temporada nos va a, perdonadme la expresión, f***ar la mente. Y quiero que en vez de ir hacia que las cosas están más desarrolladas en el Fortnite, vamos a volver de alguna manera atrás y vamos a utilizar armas más prehistóricas, más tradicionales, bueno, como arcos, como lanzas. Porque si no, ¿por qué me lo pones ahí en el tráiler? Ay, no, que me gustaría jugarlo. Ya la verdad quedan unas horitas. Así que de verdad, tengo unas ganas terribles de que sean las 8 de la mañana para estar en directo en el canal de Twitch, que por cierto, estamos cerquisisísima de llegar a los 7 millones de seguidores y no sabéis cómo os agradezco a todos los que en Twitch me seguís. Y aquí en YouTube que estamos luchando por los 17 millones de suscriptores. También gracias de corazón. Y ojalá lleguemos pronto con el inicio de la nueva temporada. Ok, 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 ok. No está mal, no está mal para un vídeo de la temporada. Pero espérate que no te lo he enseñado todo. Ya nos vemos mañana en directo, en Twitch y con todos los vídeos aquí en el canal de YouTube. Los iré subiendo mientras pasan en directo. Pero me apetece reaccionar contigo a un montaje que me han hecho. Sí, sí, va en serio. Yo también me saco. ¿What? Buenas jugadas. Amigos, vais a flipar. Cast 1. ¡No! Me ha editado este montaje. Este trickshot no sé si lo visteis. Ha sido el único de mi vida. Buenas noches, amigo. A dormir. Esto es increíble. Dispara con el cohete si pegamos dos headshots. ¡Stipe a la vez! Pero, ¿qué opinas de este tiro? ¿Panacota? ¡Oh! Está pasando, bro. Y luego no doy una bala con el sniper. Y aquí parezco buenísimo. No tiene sentido. Espérate, este es mi mejor clip. Final de la partida. 1 vs 1. Pongo camas elásticas. Y acabo muriendo por j****. Pues poquito más, amigos. Para no dejar el vídeo tan corto. Aunque no ha sido corto. Pero ya para meteros el último disfrute. Como sabéis, ayer fueron las finales de la FNCS. El torneo más importante de Fortnite en tríos. En Europa se repartía más de un millón de dólares en premios. El trío ganador sin mochaba aquí en el bolsillo. Se lo metía. 300.000 dólares. Y esta fue la reacción de Giannis, jugador profesional que también ganó un torneo que organicé yo cuando ayer ganó la FNCS junto a sus dos compañeros de equipo. Espectacular. Última partida, ¿eh? Última partida para ganar la FNCS. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Puso en el tuit literalmente que nunca en su vida había gritado así, de ese modo. Y que le dedicaba la victoria a su padre, que en paz descanse, que falleció, se fue a mitad precisamente de la FNCS y fue muy duro para Giannis. Queridos amigos, gracias por vuestro tiempo. Nos vemos mañana con la nueva temporada. Tanto en directo, que estaré todo el día básicamente, como aquí en YouTube. Y os dejo con el gran final de esta partida, como lo vivimos desde la casa de Heretics, Suha y yo, reaccionando a la FNCS. Hasta mañana, gente, y gracias por todo. Voy a poner la clasificación aquí para que la veáis, para que seáis conscientes de lo que se puede venir. Pueden ganar literalmente tres tríos, Pepe. Tres tríos en la última partida. Mira esto. Pero van a pelear, de verdad. No me lo puedo creer. Que están presionando a Badeal. No me lo… No te puedo llegar yo a imaginar que esto vaya a pasar, ¿eh? Puede ser. No creo que ninguno se… Como algunos se metan al cubo y consigan matarlos, ya sería la de Dios, ¿eh? ¡No! ¡Han matado a Rizzo! ¡Este mató a Rizzo! ¿Le ha dado Ken desde la derecha? No, le ha dado flak en un tío a tomar por culo. No sé desde dónde. ¡Han matado a Rizzo! ¡Se les va la FNCS, gente, con esto! ¡Se les va la FNCS! Y Badeal que lo siguen a muerte y va a morir. Ese top 2 finalmente se va a quedar en un top 2 o en un top 3, porque ser campeones de la FNCS se les va a ir aquí mismo, Suha. Yannis, Chavix y Gen que quieren la eliminación. ¡No! Y se llevan la kill el trío de Yannis. Y esto prácticamente les coloca top 1 de la FNCS. Esta gente ha ganado la FNCS en este PvP. ¡Ahora sí! ¡Señores y señoras! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Arranco el micro! ¡Me lo pongo bien fuerte! ¡Mira si ha arrancado la moto que ha sacado el micro! ¡Let's go! Agárrense fuerte, porque empieza el último deite el día de hoy. Con Tomás, Anas y Flick intentando mantenerse vivos por la parte del low ground. Sexta zona, falta de 46 segunditos para que nos veamos para la sexta. En la altura, el rey noruego, el niño de Cienci, Mister Savage haciendo las apariciones heladas en el último segundo. Pero madre mía, queda todavía demasiada gente viva. Esto está de locos, esto es impresionante. Manteniendo la posición ahora mismo, 147, consigue una eliminación más. Pero por favor, reaccionad, ponmelo en pantalla grande. ¡Han caído! ¡Se les va, se les va, se les va, se les va, queridos amigos! ¡Se les va la FDCs, eh! Y el trío de Yamis la recibe más que nunca. El pico va a ser para ellos los 300.000 dólares. GG's en el chat para el trío de Yamis. ¡Eretix viene matando! ¿Vale? ¡Eretix vino matando a Andilex! Queremos el top 10, queremos el top 10. Y cerrando la zona en la turbina. ¡Bueno, ya, la locura de juego! Esto es Fortnite, amigos, vamos a volar. Yannis y Jem que mantienen la esperanza. ¡Dos para dos, dos para dos! Dos para dos. Contra Tyson, tú y él, y el otro. ¡Mira, mira, mira! Rezax final, les acaba de pillar la altura. No se han dado ni cuenta. ¡Cucu, estoy abajo! ¡Primero campeonato que es bueno! ¡Una! ¡Una! ¡No se han dado la partida y se llevan la victoria! ¡Se llevan la victoria! ¡Se llevan la FNCS! ¡Victoria para el trío de Yannis en la última partida! Y grandes campeones de la FNCS de Europa. Oficialmente GG's on the chat para Yannis. 311 puntos, Suha. ¡Estamos en el top 7! ¡Eretix! ¡Eretix! ¡Top 7, Miro! ¡Gracias por hacernos sentir tan orgullosos de ti! ¿Cuánto dinero han ganado? Bueno, pues Yannis 300K, Tomas HD 200, 10.000 dólares. Y Miro 75K. ¡Para el trío, los Irnings! ¡Vamos! ¡Maravilloso lo de hoy! ¡Maravilloso lo de hoy! Yannis 300K, Antonio 2021. ¡Gracias!